Un ambicioso estudio de ámbito europeo sugiere que la combinación de niveles bajos de antioxidantes y la exposición a la luz azul, los rayos más perjudiciales de la luz solar, aumentan el riesgo de padecer degeneración macular de la retina, enfermedad hasta ahora asociada a la edad. Dicho estudio, que cuenta con la participación del investigador de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Bioque, concluye que el área de la retina responsable de la visión más aguda se deteriora ante la exposición a la luz azul. Los investigadores midieron los niveles de los nutrientes antioxidantes en un total de 4.743 personas. 600 de las cuales fueron seleccionadas en nuestra provincia. Los trabajos en el laboratorio permitieron conocer que un 48,1% de los analizados no estaban afectados de degeneración macular de la retina, un 49,6% la presentaba en estadios iniciales y solo un 2,3% tenía la enfermedad en estado avanzado de afectación. De estos, únicamente cuatro casos se pudieron asociar a la luz azul, precisamente los que presentaban niveles de antioxidantes más bajos. Un estudio del que se extrae que comer frutas y verduras ricas en antioxidantes y vitamina E pueden ayudarnos a cuidar nuestros ojos.